Otro cualquier en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme en tiro, o enredarme en maldiciones, o a perrear con mis suspiros los vidrios de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vives cien años contenta, y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta, que si al pie de los balcones mi nombre se te olvidó, con la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Y recordamos ahora nuestros tiempos de chaval, cuando mi padre decía, hablando de mí a mi madre, ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado. Tiene carita de pena y el colorcillo morado, que ya no juega las trompas, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a cogerneos. ¿No te parece aquí extraño, no? ¿No es una cosa muy rara que un chaval de doce años tenga tan triste la cara? Mira que soy perro viejo, y eres de Machapra, tía. Tienes que te doy un consejo. Vigila, mujer. Vigila. Y fueron dos sentinelas los óbitos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los funibales. Dijimos que allí, una niña, tendré el mismo tiempo que... José Miguel, no le viña que esté empezando a querer. Mi padre encendió un hilo, se enteró bien de tu nombre, y te compró unos arcillos y a mí un pantalón de hombro. Yo te dije te quiero, pero amarré a tu balcón mi lazo de cera y oro de primera comunión. Y tú, fría y orgullosa, nos sequeaste dos trenzas de color rosa que engalaraban tu cuerpo. Con la pureza de un copo de nieve te comparé, y te vestí de piropos de la cabeza a los pies. A la vuelta de la esquina, eche un ramo de petiriní precioso. Y después, nos retratamos en las arenas del pozo. De noche, muertos de luna, nos fuimos en la ventana. Mi hermanito está en la cuna, le estoy cantando a la nana. Saliste de la esquina, barbero loco, mi madre no te quiere ni yo tampoco. Y mientras tú le cantabas yo orgulloso, me pensé que nos cansaba la nana como marido y mujer. Mentira. Figuraciones que se inventan los chavales. Después la vida te impone. Tanto tiene, tanto va. Por eso que al enterarme que llevas un mes casado, no le dije que iba a matarme, sino que me da igual. Mas como es rico tu novio que vendo esta profecía. Tú por las noches, en sueños, soñarás que me querías. Y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde. Como te lo llamo yo. Por lo demás, todo se olvida. Verás como Dios te envía, una niña como una estrella. Avísame de seguida. Me gustaría si puedo cantar la nana aquella. Ahí te da la quina, un barbero loco. Mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Y verás, sueña y que sueña, que me morí siendo un niño y se llevó la cigüeña a mi corazón en el pico. Y dirás, no siento nada. Yo sé que le estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con eso, con eso tengo bastante. Gracias.